Por el otro lado Chiglotti, eh Está atacando, defensor Allá va el centro, peligro, va luego Le roba la pelota, le roba la pelota Y la va sacando Zabala Y ahora va Nacional de contra Y vino para Fagundes y mire que peligro Y está abierto Defensor, mire que peligro Y va para Cambio, y si la cambia para Zabala, grito gol Y va para Zabala y grito gol Y allá corre el Puma, ataca Nacional Va a sacar el centro, rebota el color Ramírez Tiro, gol, 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 gol ¡Gol! Gol, gol, gol de Nacional En la primera que toca el colo Una contra notable, gestionó Zabala La cambió a la derecha, rebotó, le quedó al Puma Sacó el centro, la pelota la sacó el hombro defensor Y lo encontró al goleador Que estaba donde tiene que estar En la primera que toca, le pegó bajo Contra el vertical derecho A los 31 minutos de este segundo tiempo El color, el color, el color, el color Ramírez Abre la cuenta Nacional Nacional 1 Defensor 0 Un manual del contragolpe Está ganando el tricolor Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Dije al Vasco dos minutos o tres antes Tiene que entrar el colo y salir Gigliotti Bueno, se fue malhumorado Gigliotti Sacate malhumor Gigliotti Hoy te sacaron bien en todo el colo Gol de Nacional Zabala La figura del partido Ni que hablar que Zabala ha sido el denominador común para que Nacional Comience a ganar este partido a los 30 minutos del segundo tiempo Qué importante ha sido la frialdad La clase, la experiencia del número 22 Para ir a jugar sobre el sector derecho Y sin tener tanta ida y vuelta y velocidad Aparecer en los mejores momentos Y en los mejores momentos también tienen que aparecer los goleadores Y en la zona roja apareció el colo Ramírez Para poner el primero en el partido Lo gana el Bulls 1 a 0